Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con H-Ponbytes 2. Hoy os traigo un mod que se llama Todos los caminos llevan a Roma. Bueno, decir que es un mod que se basa obviamente en Roma. Hay muchos cambios en los edificios y también algunos cambios en unidades, ¿vale? Decir que no todas las unidades han cambiado, pero sí que es verdad que tiene muchos detalles. Decir que también han hecho muchos cambios en el editor, ¿vale? Que realmente ahí es donde a lo mejor más se puede ver, ¿no? Los cambios reales, porque hay muchos, muchos cambios. Bueno, decir que lo que están cambiando son dos civilizaciones. Están haciendo a los vikingos, los están cambiando a romanos y a los teutones los están cambiando a griegos, ¿vale? En los edificios creo, creo que son los dos iguales, en las dos civilizaciones, perdón. Pero las unidades es lo que cambia, ¿vale? Entonces, bueno, antes de ponerme con las unidades, pues vamos a ver, ahora estoy con los vikingos. Entonces vamos a ver los edificios. Aquí, como veis, estamos en feudal. Ya se ven bastantes cambios. La torre ya se ve también. Incluso el campamento maderero es diferente. Ha cambiado también bastante. Pero bueno, aquí os lo dejo para que lo veáis. Voy a pasar ahora a castillos y veremos el cambio en castillos. Veréis que realmente hay un cambio bastante grande con respecto de cómo estaban antes ahora, ¿no? Ahora vamos a verlo. Bueno, ya estamos en castillos. Fijaos en los cambios. Son bastante grandes. Todos los edificios ahora, bueno, tienen sus pequeñas columnas, como veis. Tienen sus paredes blancas, en plan, pues eso, de piedra. Fijaos en el templo. Típico templo romano, la verdad. El castillo, como veis, también es más pequeño, más bajito. También rodeado de columnas, con sus dos figuritas. Bueno, está bastante bien. Está bastante currado. Decir que se parece mucho a cosas del Age of Empires 1, ¿vale? Por ejemplo, el tema de los monjes. Se han puesto a los monjes, fijaros, del 1. Me trae tantos recuerdos. Está bastante guay, la verdad. Bueno, a decir que han cambiado en los vikingos, han cambiado a los berserkers por legionarios. ¿Vale? A guerreros en trance. Aquí los tenemos ahora mismo. Vale, los podéis ver. Están bastante bien también. Me la verdad. Y han cambiado. Bueno, si mejoramos a los exploradores, pues los han cambiado y ahora son la cabellera ligera. Es diferente también. Fijaros. También están bastante guays, la verdad. Los movemos por aquí. Y bueno, he cambiado la torre porque, bueno, hay que hacer la primera mejora de la torre para que cambie. Aquí la tenéis también. También con su verde y eso. Tiene muchos detalles, ¿vale? Tiene un montón de detalles. Es decir que también ha añadido sonidos diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto se instala directamente, pues, con el mod. Bueno, sobre el tema de la instalación del mod, es decir que lo he encontrado en muchos sitios. Entonces vais a tener la posibilidad de tenerlo tanto en portable como instalarlo vosotros mismos en vuestro Age of Empires 2 o directamente en Steam, ¿vale? En Steam ahora mismo solamente están los edificios, ¿vale? Creo que han cambiado un par de unidades, pero apenas han metido el cambio de las unidades, ¿vale? Lo digo porque, bueno, también os dejaré el enlace todo en la descripción, ¿vale? Todos los detalles, todos los créditos, hay un montón de cosas que poner. Entonces, bueno, vamos a verlo en Imperial ahora, el cambio. Y bueno, ya en Imperial los cambios, así como siempre, son el mercado. Veis que ha subido un poquito más, se ve todo como más blanco, más de piedra, igual que la base, igual que lo que es la universidad. Bueno, la maravilla es, obviamente, pues el Coliseo Romano. Está bastante bien, la verdad. Bueno, decir que también meten, cambian a los barcos vikingos, ahora son los barcos dragón estos, ¿vale? Pues son simplemente tirremes. Que decir que, bueno, a mí no me hacen, realmente no me gustan. No me gustan como los han hecho, no me gusta como quedan. Creo que incluso los tirremes de Age of Empires 1 son mejores que estos, ahora mismo. Se ven bastante, bastante feetes. Pero bueno, me imagino que, bueno, están trabajando en ello. Entonces, pues, me imagino que posiblemente en un futuro iremos viendo cosas, cosas mejores. ¿Me están atacando? No, no me ataquéis. Y bueno, esto es, digamos, lo que han hecho con los vikingos. Entonces, bueno, ahora veremos también el tema de los teutones. Adelantar que, bueno, han cambiado, ya os digo, muchas cositas en el tema de, en el tema de, del editor, ¿vale? También han cambiado algunas tecnologías, como el Berserker Gang, ahora es el Pax Romana, y el Krenlations, ahora es Discipline. Bueno, han cambiado bastantes nombres. También han cambiado a los nombres de algunos de los, de los estos, de los, ¿vale? Estos. Aún quedan cosas, ¿vale? Quedan bastantes cosas, ya te digo, aún están, están aún trabajando en ello, pero bueno, me imagino que irán cambiando más cosas. Bueno, también han cambiado cosas dentro de lo que es la naturaleza, el estilo de los árboles también los han cambiado. Han quitado muchos árboles para meter muchas cosas, terrenos, ¿vale? Como por ejemplo carreteras, tipos de carreteras, ¿vale? También han cambiado el estilo de las iglesias, ¿vale? Y también muchos de los héroes también los han cambiado, ¿vale? Tenemos a, por ejemplo, Eric el Rojo, ¿vale? Ahora es Maximus, ¿vale? Tenemos a un imam, ahora es un senador, el padre, el papa Leo I, ahora es César. Entonces, bueno, todo este tipo de cositas, pues todo en el editor lo podremos ir viendo. Y bueno, también han metido ruinas diferentes, ¿vale? Estatuas de legionarios, columnas, ¿vale? Todo este tipo de cositas, pues también. Bueno, estamos ahora con los teutones, ¿vale? En este caso, pues los ha intentado cambiar un poquito a griegos. Los edificios son todos iguales menos la torre. Fijaros que cambia redonda. Es igual que la que había en Age of Empires 1, ¿vale? Me acordaré toda la vida de este tipo de torre. Bueno, de una de ellas, de una de las civilizaciones. A decir que también han cambiado el Trebuchet, ¿vale? Es beta ya, ¿vale? Cuando, en principio, es el mismo conforme va moviéndose, pero a la hora de montarse es diferente, como veis. Tiene por aquí cositas, más detalles le han puesto. Y bueno, una de las cosas que han cambiado, pues han puesto la unidad al Hoplita. Vale, en este caso es el de Elite ya, el nombre no ha cambiado. Pero bueno, son todos Hoplitas, como veis. Los he cambiado por aquí, los he puesto yo a tope. Y bueno, ahí estoy que me están atacando, pues hay que aprovechar y meterle caña también. Entonces, bueno, a decir que también han cambiado muchos, muchas... ¡Eh! Me vienen por detrás. Han cambiado muchas cosas, ¿vale? Pero en muchas civilizaciones. O sea, no solo es en estas dos, ¿vale? En los, por ejemplo, los... Los godos también han cambiado. Los unos también han cambiado, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, mi enemigo de aquí es de los unos y tiene los mismos edificios. De ahí que todo... De que el mod se llama... Todos los caminos llevan a Roma. Y es que muchas civilizaciones son iguales, ¿vale? Pero digamos que los cambios reales en las unidades son en estas dos civilizaciones, ¿vale? Fijaros que también han puesto... Han cambiado la maravilla, ¿vale? En los Ceutones es diferente, ¿vale? Supuestamente es una maravilla griega. Por cierto, me la van a romper porque saben que van a perder. Entonces, después... Pero bueno, vamos a ver si es posible el tema del editor y puedo ver también los cambios que hay en el editor. Bueno, y aquí tenéis más o menos lo que se puede sacar con el editor. Algunas de las cositas, ¿vale? Todo, ¿no? Porque no sé moverme muy bien por el editor. Entonces he sacado lo que más o menos he visto. Tenemos dos tipos de árboles nuevos. El tema de los abetos y este árbol con hoja rosa. Decir que también hay diferentes tipos de crucifixiones o cruces, ¿vale? Hay algunas con muertos diferentes, otras colocadas diferentes, ¿vale? Están, bueno, están bastante bien. Ya sabéis lo que era aquella época. Tenemos también el tema del taller comercial, que este también se puede sacar. El estandarte romano está aquí, como veis. Bueno, hay algunas cosas que no he sabido encontrar realmente, pero se supone que está el acueducto también, o un acueducto de agua que se puede llevar, pues en plan como si fuera una muralla, ¿vale? Pero te lo llevas, ¿vale? No lo he encontrado. Luego hay diferentes tipos de columnas que dice que se encuentran añadidas como ruinas romanas. Yo de ruinas romanas solo he encontrado esto y he ido poniendo y no salían, pero bueno, se supone que hay una columna gris, una columna marrón, una columna blanca, una estatua de legionario, la estatua de Atenea y unos baños romanos, ¿vale? Ya te digo, yo no lo he encontrado, no sé. Yo os lo dejo para que vosotros lo busquéis, a ver si soy capaces. Y bueno, por otro lado, pues decir que el tema de los héroes, como he comentado antes, decir que Erick el Rojo es máximo, ¿vale? Y tenemos que Hrolf, ¿vale? Y Harald es un pretoriano y un gladiador, ¿vale? Pero realmente todos son lo mismo. Como veis, los tengo aquí y son todos a la misma unidad, ¿vale? Míralo, fijaros, ¿vale? Son todas a la misma, pero bueno, nada, simplemente pues que los han colocado de esta manera, ¿vale? Pero para que os hagáis un poquito a la idea. Y nada más, yo creo que más o menos esto es todo. Como siempre, habrán cosas nuevas, habrán cosas diferentes que yo no os he enseñado, pero os invito a que vosotros lo probéis para, para, bueno, para eso, para investigar y probar. Yo te digo, el tema de a la hora de hacer campañas y hacer cosas, esto puede estar genial. Acordaros que podéis combinarlas con pack de texturas y cosas así, ¿vale? Lo cual pues los hace aún mejores. Bueno, nada más chicos, en la descripción voy a dejar los enlaces. Ya sabéis que va a haber un enlace para un portable, va a haber un enlace con los archivos sueltos por si vosotros queréis meterlos vosotros manualmente. Y va a haber un archivo directamente para los de Steam, ¿vale? En el de Steam, ya aviso que solamente cambia los edificios, pero me ha dicho el chico, el creador, que posiblemente para un futuro va a ir metiendo también el tema de las unidades por separado. Entonces, pues uniendo varios mods, pues conseguiréis este completo, ¿vale? Pues nada chicos, espero que os haya gustado y hasta la próxima. No olvides darle me gusta. Recuerda seguirme en las redes si aún no lo haces. Y si aún no lo estás, suscríbete y dame tu apoyo.